Quiero rozarme entre tus labios y ser tu jardín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desvizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu de dónde será Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entregará sobre tu cama Despertarme poco a poco, hacerte solera Quiero estar bien más suave, toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi preferida preferida y plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo de pica De mañana a tarde o noche no hago dieta Y este amor me alimenta de mis fantasías Es mi sueño que es mi fiesta y es mi alegría Y la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Y convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa bebida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que me sigue Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Y convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa bebida Es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderme en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo siento amor Me muero Me muero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Sin saber Sin todo lo que he dado Me llego A tiempo Morir de amor Es no morirse Solo en desamor Y no tener un nombre que decir No me quedan mal Que dos o tres recuerdos Un abrazo y un abrazo Un abrazo fuerte Yo te quiero Morir de amor Sin todo lo que he dado Te llego Sin todo lo que he dado Sin todo lo que he dado Morir de amor Es no morirse Solo en desamor Y no tener un nombre que decir De al viento No hay un amor Servicio Ahora si ya Llok 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 ¡Suscríbete!